Bueno, hemos presentado dos proyectos, uno que compete a lo que es la construcción de elevaciones transversales, el lomo de burro, en calle Paraguay, entre San Martín y San Guineti. Esto es un pedido de la gente del club que está en esa zona, ya que hay mucha concurrencia de chicos que desarrollan muchas disciplinas y los vehículos pasan a alta velocidad, entonces creemos que la única forma de tener la velocidad es haciendo estas lomas de burro. Así que bueno, el pedido es puntual a esa loma de burro en esa zona. Con respecto a ese tema, también hubo un grupo de vecinos que en su momento habían pedido que sea mano única, ¿esto también sería factible de presentar? Sí, puede ser. Lo que podríamos hacer también para ir adelantando es que esa calle, ya que es doble mano, pero lo que podríamos presentar también es un proyecto para que se estacione de una sola mano, como es la calle San Guineti, para evitar que los autos que pasan, cuando los chicos salen de hacer disciplinas, le pasen cerca, así que puedan pasar más lejos, así que podemos ir adelantando con eso y sí, como no, se puede ver el tema y se puede presentar algo. ¿Cuál era el otro proyecto presentado? El otro proyecto es de Cloacas, un pedido de Cloacas de calle Villa María, el 1100. Tenemos entendidos que están con la obra de Cloacas muy cerca de ahí. Y así que bueno, el pedido es de esa cuadra, que fue la de los vecinos que vinieron a hacer y también la hicieron al municipio. Ya llenaron todas las planillas correspondientes, todas las firmas, todo. Pedimos que se haga lo antes posible para poder darle un mejor bienestar de vida a toda la gente que vive ahí, ya que es una obra muy necesitada para todas las viviendas.